Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y bueno, hoy les estoy trayendo este maquillaje para las fiestas de fin de año. Es el primer maquillaje para esas fiestas. Espero grabarles por lo menos uno más. No les prometo hacer cinco, como trato de hacer, bueno, he tratado de hacer tal vez los últimos años, pero tal vez unos dos o tres van a tener. Y bueno, esta vez les traigo este maquillaje que alguna vez yo lo hice inspirada en una foto que vi en Instagram. Lo modifique un poquito, por ejemplo, agregué el delineador dorado, aunque traigo también el delineador negro. Es opcional, pero se me hace que así se vea mucho más festivo. El dorado le da ese, no sé, ese aire festivo, navideño o de fin de año, ¿verdad? Pero si no les gusta, obvio, pueden usar el delineador, no más el delineador negro o café si quieren, si les gusta más. O tal vez sin delineador y con unas pestañas postizas mucho más dramáticas o sin pestañas postizas. Simplemente este video les, espero que les sirva de inspiración o de idea. Los labios también decidí dejarlos oscuros. Usé un labial de dos of colors que se llama Mood, pero también pueden optar por un color más bajito, más suave. Un nude, tal vez un nude rosado, por ejemplo, o bueno, el de su preferencia, obvio. Y pues nada, espero que se inspiren en este maquillaje o que lo recrean completamente. No tienen que usar los mismos productos, sino los que tienen. No vayan a, este, no salgan corriendo a una tienda o algo así a comprar lo mismo que van a ver en este video. Sino busquen entre, busquen entre lo que tienen, los mismos tonos o tonos parecidos. Es un ahumado, un ahumado es un maquillaje muy clásico, digamos así. Este es un ahumado rojizo, amoratado, un poquito, un poco café, una mezcla de todo. Y pues yo espero que les guste. Les deseo muy felices fiestas, muy feliz año nuevo que viene. Que sea mucho, mucho mejor en todos los sentidos que el año que, este año que se está terminando. En este video, en este video, en este canal tienen más maquillajes dedicados, digamos, a estas fechas. Pueden buscarlos también y igual les guste alguno otro. Pues nada, creo que aquí termino la introducción y los dejo con él. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!